Hype impresionante en Pokémon GO, terminamos con una cosa y empieza la otra. Y acá estoy con la faraona y el faraón que van a explicar cuáles son las mega evoluciones nuevas y cuáles son las que salen de huevos y todas esas pelotudeces. Presten atención porque es un video épico, pero aparte de todo eso también quiero aclarar varias cosas. He observado en varios youtubers, lameculos, lamebotas, lamechotos, que son todos grasientos y coincido con Shaggy de Chile, en el sentido de que esos youtubers muestran de repente que gastaron 2 millones de polvos y el día siguiente tienen 2 millones de polvos, no caminaron nada, porque si caminaron para hacer 2 millones de polvos tendrían que haber bajado 40 kilos de un saque. Y sin embargo, estos son los youtubers pagados por Pokémon GO, que cada vez están peores sus canales. Tienen visitas, pero cada vez peor. Esto tiene que ver con el garketing, eso que tiene que ver con Macri, con los seócratas y con todos los contadores del orto, que lo único que saben hacer es prometerte, sí, quédate tranquilo, yo te voy a pagar, yo te voy a pagar, y nunca pagan un zorongo. Así que bueno, faraona, ¿me podés explicar cómo es la historia de Bellos Míos? ¿Cómo es eso? Hola, Bellos Míos. Hola. Bueno, explica cómo es. ¿Qué querés que contemos? Las mega evoluciones. Es el hype, el hype de las mega evoluciones. Las piedras de Sino, las nuevas piedras. Las nuevas piedras de Sino. Tenemos la evolución de iPom, que es Ambipom. Que tiene la mano más grande. Yo creo que se puede masturbar mejor, me parece. ¿Está hablando de masturbación? Sí, porque estuvieron todo el día, estos bellos míos estuvieron todo el día, badudeando, grindereando, como ese. A ver, hacete algo de la faraona. No sé qué es eso. ¿Podés hacer algo de la faraona? Bueno, sigamos con las mega evoluciones. Bellos Míos. ¿Qué es Bellos Míos? Yo soy bello, gracias, gracias. Likitung, evoluciona en Likiliki. Tiene la panza más grande y la lengua más chica. Tangela. Ese es el resumo. Evoluciona en Tangrowth. Le faltó depilarse. Yanma, evoluciona en Yanmega. Yanmega. Bueno, eso es un bicho peor. Kirlia. Evoluciona en Galadés, pero tiene que ser, ponele, pero tiene que ser macho. Ah, un gallego macho. Como nosotros. Claro. Y Frostlast, que es la evolución de Snowbron. La evolución femenina. Pero tiene que ser una nena. Una nena. O un travesti. Un travesti. Ah, también podría ser. ¿Y cuáles son las nuevas? Los nuevos, a ver. Explica, faraona, pero con voz de faraona, si no, no vale. No, no puedo decirlo. Dale. Decirle cuáles son los nuevos bebés. ¿Cuáles son los nuevos bebés? Sí. Tenemos a Mine Junior, que es mi favorito. Hola, bebé. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, bebé. Hola. Mine Junior. ¿Volviste, bebé? Vení con papá. No te anda la impresora. Vení con papá, bebé. No te anda la impresora. Por Dios, no. Esto ya es cualquier cosa, loco. No se puede así. Happiny, que es el bebé de Chansey. ¿De Chansey? Bonsley, que es el bebé de Sudogudo. ¿El Sudogudo? Sudogudo. Sudogudo. ¿Y cuáles son los nuevos? Bellos míos, la faraona y el faraón se equivocaron, así que empezamos de vuelta. No nos equivocamos, Fornos. Con los contadores de mierda. No, vos te equivocaste en tu edición de noche. Bueno. Ni hablar. Si tenés un teléfono de mierda, no es problema nuestro. Bueno, nuevos Pokémon que salieron. A ver, ¿cuáles? Cránidos, que es mi favorito. ¿Ese es tu favorito? O sea, sí. Evoluciona en Rampardos, que también está disponible. ¿Por qué tenés Corona, Mituallón? Porque me reca... A ver. Buah. Bueno. Shaledon. Después yo me seco con eso, boludo. Evoluciona en Bastiodon. Combi. Evoluciona en Vespiken. ¿Qué es eso? No lo sé. Es una abeja reina. Un Combi, un Combi. Un Volkswagen Combi. La Miao. Evoluciona en Purgle. Miau, miau. Gatos, hay un montón. Hay un montón de gatos jugando al Pokémon GO. Bueno, evidentemente se nota, ¿no? Que estamos viendo toda la información, pues... No, no. Tenemos todo en la memoria. Desinformado. Todo está grabado en la memoria. Exacto. No es de nidos, eh. Aclaro. Porque yo la información la saco de Pokémon GO Liga Argento. ¿Vos decís que los de nidos se la pasan estudiando toda la tarde? No, esto es lo único que hacen. Es traducir todas las cosas que escribe... Claro. Me tened delante la cámara nomás, boludo. Lick, duk. Con tu liga, ¿no? Lick, duk. Y ellos traducen al castellano. Bueno, nada más salió, ¿no? Bueno, chau. Despedite, Faraona, con tu estilo. Chau. Hasta luego. Nos vemos. Bueno, es cualquier cosa esto ya. Deprimente, chau. Si no les gustó el video, pongan like. Y si les gustó, váyase a la puta que lo parió junto con nidos y con todos los lameculos youtubers de mierda que lo único que hacen es blub, 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 eso. Para ganar plata, porque están muertos de hambre. Bueno, como único gameplay, pude evolucionar a un Ralts en Kirlia. Y del Kirlia al, ¿cómo se llama? Gallego. No, Gallagui. ¿Cómo es? ¿Parabona? Galliaver. Gallagui. Galliaver, ese. Bueno, no importa cómo es. Así que ahí está, porque ese tiene que ser qué, macho o hembra. Macho. Machop. Tiene que ser un machop que evoluciona en un hembra. No, en un gallego. En un gallego. Bueno. Y las otras no las pude evolucionar. En realidad los evolucioné, pero no sé dónde me quedó grabado el gameplay, o por ahí ni siquiera lo grabé, porque como estoy acompañado por estos dos pelotudos, entonces me complica hacer videos. Pero bueno, vamos a subir este video y mañana voy a hacer uno en serio con Rolly. Claro. Porque ese sabe en serio. Lo que pasa es que está re divertido con nosotros. No, no.